Cuando salgo pa' la calle tú sabes que armamos un desacato Cuando salgo pa' la calle tú sabes que armamos un desacato Lición le hable en una olla Conmeigo no puede frontear Ustedes dicen que corren o corren a na Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa Ustedes son gaticas, pa' llegarle a esta perra de raza Dale pásame un blunt, que baja de barro calentón La mami que va en ese chapón, es que tenemos los money La vaina y pegate en la grasa, en cuarentena no amaneco en la casa Dime qué es lo que, dime qué es lo que Dónde que tú estás, de aquí no te ven Los que no confiaron, cómo lo ven Ahora le toca verme por la TV Dime qué es lo que, dime qué es lo que Dónde que tú estás, de aquí no te ven Los que no confiaron, cómo lo ven Ahora le toca verme por la TV Los money, la vaina y pegate en la grasa En cuarentena no amaneco en la casa Los money, la vaina y pegate en la grasa En cuarentena no amaneco en la casa Blin, 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 blin Cuando salgo pa' la calle tú sabes que armamos Un desacato Cuando salgo pa' la calle tú sabes que armamos un desacanto Glacia, dímelo Noel, la rompimos con ETA El Grace, no sé que ya estamos rompiendo los ritmos Dronic Beats, produciendo esta vuelta Dronic, on the beat Dime la esencia, Mr. Lay